Música Nacional, Tercer Congreso Internacional de Asintra Vamos a presentar el panel número 3 Gestión de la Motivación para Promover Espacios de Trabajo Más Productivos Disertantes, Magíster Carey Ramos, Licenciada Ana Pringes Modera, la Doctora Montserrat Larred Martínez Para continuar en este tercer panel Las dos disertantes van a hablar sobre la gestión de la motivación para promover espacios de trabajo más productivos La primera disertante es la Licenciada Carey Ramos Es Licenciada en Recursos Humanos, Magíster en Ciencias y Finanzas Ella es originaria de Venezuela Hace dos años que está viviendo en Argentina Y actualmente es coordinadora del Centro de Formación y Capacitación de Asintra en Buenos Aires Ella se encarga del licenciado y desarrollo de la certificación de competencias técnicas Estratégicas y de apoyo de los profesionales de relaciones laborales La segunda disertante es la Licenciada Ana Pringes Licenciada en Gestión de Recursos Humanos del NOA Siendo la primera egresada en esa universidad Tiene varios posgrados, entre los que podemos mencionar El posgrado en conducción de equipos de trabajo Es actualmente maestrando en Administración de Empresas Es docente y coordinadora de la carrera de Tecnicatura en Recursos Humanos del Instituto de Ciencias Empresariales de la Ciudad de Tucumán Y tiene una experiencia en el ejercicio de la profesión de más de 20 años Los dejo con las disertantes Todas las preguntas que ustedes quieran realizar a ellas Al finalizar, ellas acercan en un papel En ese papel van a identificar el nombre concreto de ustedes Un mail de contacto La pregunta que quieren hacer Y a quién va dirigida También, durante el congreso Van a poder acercarse a las disertantes Para charlar sobre las consultas o dudas que les surten Con esto con ellos ¿Cómo motivar al personal de las empresas en 18 minutos? ¿Sabemos cómo lo hacemos? En 15, en 20, en 30 minutos Bueno, si queremos saber motivar en un tiempo determinado Primero tenemos que conocer ¿Motivar qué es? Yo me voy a Google San Google le digo yo Y buscamos ¿Motivación es? Es lo que te hace empezar Es un sentimiento Es una emoción Es un valor Pero ¿Cuál es ese impulsor Que me da todo esto? En realidad Tenemos que desarrollar un poco Lo que es la motivación El concepto Vamos a ejemplificar un poco Lo que es la motivación Y vamos a hacernos a la idea De que nosotros somos Enfermeros Y tenemos una responsabilidad Que es administrar Medicación A 800 pacientes por día Ciertamente La motivación Va a llegar a la atención Pero no es lo mismo ¿Qué debemos hacer nosotros Cuando hacemos algún trabajo Que requiere que nosotros Le prestemos una atención adecuada? ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque a pesar De que se hizo un estudio A pesar de que había un error Del 0.01% Que me daban 250 errores al año Eran 250 errores En administración de medicamentos Que puede ser Una complicación Puede causar la muerte Puede afectar gravemente la salud Este estudio se hizo En un hospital de San Francisco Porque lo extendían Porque las personas Podían De una manera Afectar de esta forma A los pacientes ¿Y qué hicieron? Crearon Unos amigos que decían Atención No me hable No me molesto Estoy administrando medicamentos ¿Qué pasaba con este chaleco? Que la gente No le gusta usarlo En el caso de los enfermeros Porque pensaba Que era como una etiqueta Decían Me subestima Yo no puedo Usar ese chaleco Porque es como una Interpretación De que yo estoy haciendo Mal mi trabajo Fue todo un rollo Fue todo un problema Pero igual se impuso Se impuso A los tres meses Cuando hicieron La primera estadística De los resultados Relacionados a este ejercicio Ellos encontraron Que hubo un 47% Menos errores Eso fue un motivador Fue un excelente motivador Porque todos querían Entrar entonces En ese 47% ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo relacionamos Con la motivación? Que necesitamos un impulsor Nosotros necesitamos Salir del contexto Necesitamos Tener un objetivo Necesitamos llegar a algo La motivación Ni se tiene Ni se trae Cuando nos dicen En nuestras empresas Pues donde Nosotros ahora A ti ¿Dónde está tu motivación? ¿Qué pasa con tu motivación? Viniste de tu casa Sin saber Necesitas motivarte Automotívate ¿Qué puedo hacer yo Para motivarte? La motivación La de mi casa O se me olvidó O la de mi empleo anterior No La motivación Ni se trae Ni se lleva La motivación Es la interacción De cada profesional Con la cultura Organizacional Con el contexto Porque en función De donde nosotros Nos desempeñemos Nosotros podemos tener Super motivadores Los incentivos Y los métodos De la organización Es un tipo ¿Por qué esto? Porque viene Por ejemplo El jefe Y le dice A Señora Garita Señora Garita Usted me está motivado Y el señor Garita le dice Yo salí motivado De mi casa Pero yo ya Aquí se me pasó ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué le pasó A la señora Garita? Tenemos que revisar Cuando nosotros Nos ponemos a trabajar Con respecto a la motivación Nosotros Tenemos que saber Qué es lo que quiere Cada uno De nuestros Empleados Nuestros subordinados Nuestros colaboradores Cuando nosotros Vamos a buscar Un trabajo Nosotros ¿Qué queremos? Quiero un trabajo ¿Qué quiere la gente? Yo quiero un trabajo Quiero un trabajo estable Que sea de lunes a viernes Un trabajo De mi casa Y que permite Que permita Dejar por el mundo Eso es lo que buscamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ok Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros Tratamos De cierta manera De conseguir un empleo Que cubre Todas nuestras necesidades Básicas Y ahí nos vamos A la pirámide de Macro Yo se la voy a resumir En tres segundos Y se va a ahorrar Que el señor de estudio Si ya has comido Y ya has cobrado Lo que necesitas Es la atención Chicos Los docentes De relaciones de trabajo Me disculpan Ahí se van a empresarios de estudio Eso es lo que dice La pirámide de Macro Entonces ¿Nosotros qué necesitamos? Un motivador Un motivador Parte O nuestro motivador principal Es la atención Es la atención Si nosotros Tenemos atención Lo demás Tiene solo Existen Dos super motivadores Inagotables Porque uno se puede cansar De la comida Uno se puede cansar Del sitio Donde trabaja Uno se puede cansar Inclusive De la carrera Donde estudia De la pareja Uno De los sitios Que frecuenta Uno se puede cansar De todo Pero hay dos motivadores Inagotables Que es El dinero Y La atención Social De hecho Las personas Que tienen mucho dinero Quieren más dinero Y esto ocurre ¿Por qué? Esto ocurre Porque Tenemos la idea De que si tenemos Más dinero Tenemos más poder Si tenemos más poder Nosotros tenemos Más estatus Y si tenemos Más estatus Llamamos Mucho más A la atención ¿Es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así? Entonces Si nos pagan más ¿Lo haremos mejor? Pregunto Si tenemos Si percibimos Un mejor salario ¿Lo hacemos mejor? Atrás Los chicos ¿Qué consideran? Les tengo Una mala noticia El dinero Puede incrementar El esfuerzo Pero no hay inteligencia ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros Tenemos la idea De que si nosotros Tenemos más dinero Tenemos más dinero Tenemos más poder Somos más inteligentes ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo he conocido gente Con mucho dinero ¿Se les perdió? No lo conseguían más Entonces Estos son paradigmas Que nosotros Tenemos que romper Esto Que ocurre Que la gente dice Mientras más dinero Tengo Más poder tengo Más manejo La gente Más domino El mundo Y no es así Rodríguez ¿Cómo es que Usted no está Trabajando Rodríguez? Y Rodríguez Le dice Es que no Lo voy a llegar ¿Por qué Ocurre esto? Porque tenemos El paradigma Y una cultura De presentismo Que creemos Que le pagamos A la gente Por estar Y no por hacer Y no ocurre En sí Yo estoy en contra Totalmente De los bonos De existencia De los bonos De puntualidad Me disculpo De los bonos De presentismo ¿Por qué? Porque la gente No tiene ninguna Motivación A hacer Sino a cumplir Y así no vamos A alcanzar nada ¿Quiénes querían Trabajar En este ambiente De trabajo? ¿Quiénes querían Trabajar Con este señor? ¿Se parecía A alguien que yo Conozco? ¿Cualquier parecido Con la realidad Pura coincidencia? ¿Quién quisiera Trabajar Con este señor? De muchos estudios Que se han hecho Sobre todo Basados en Estadística En Estados Unidos Que nosotros Estamos 15% O 15 años Para ver el porcentaje 15 años A través de la Pertarización laboral Se hizo un estudio De quiénes son Las personas Que estaban Comprometidas Y los resultados Fueron Para mi No Un 32% De las personas Impuestadas Estaban Comprometidas Un 51% No estaban Comprometidas Y el otro Porcentaje ¿Qué ocurrió Con el otro Porcentaje? Estaban Activamente Descomprometidas O sea Nada Estaban Por estar Como dicen Por calentar El puesto Esto ocurre mucho ¿Qué debemos hacer? Nosotros Los especialistas En relaciones laborales Los líderes Los directivos Aquellas personas Que supervisan Personal Deben generar Un compromiso Cuando tú generas Un compromiso Con tus empleados Tú generas Una motivación Generas un valor Así funciona ¿Usted qué le pasa? Que llega desanimado Sube ese ánimo En un clima Organizacional Negativo ¿Qué le pasa? Sonría Que es atención Al público Si usted no sonríe La gente No va a entrar Si usted no atiende Bien a la gente Usted no va a entrar Cuando un trabajador No está comprometido Sonríe Pero no le sale Es como cuando Uno conversa Con una persona Por teléfono Y uno percibe Si efectivamente Esa persona Está bien o no está mal Las emociones Se transmiten Y se transmiten De todas las maneras Es como cuando Una persona No te habla Pero te mira La emoción Se transmite Lo mismo pasa Con los empleados ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos atender? ¿Debemos atender? Debemos abocarnos A ver qué es lo que está sucediendo Es así A las personas Que manejan personal Cada trabajador Es un hijo Cuando nosotros Tenemos un hijo Ninguno son iguales Ni que sean gemelos Todos son distintos Por eso es que cada uno Tiene una huella digital Yo me he conocido De los primeros hermanos Que me voy a digitarse Igual Quiere decir que cada una De las personalidades Son distintas Es así En el ámbito de obra ¿Hay alguna persona Tóxica en esta sala? Allá tenemos uno Dos Hay dos Porque se va cayendo ¿Hay alguna persona Tóxica en esta sala? Porque hablamos mucho De lo que son Las personas tóxicas Yo quiero conocer A una Yo quiero conocerla No existen Personas Tóxicas En estos días Me ocurrió Y me disuse Está una Una chica Trece años Con otra chica Como de doce Y le dice Ay no Mi novio es tóxico Y la otra chica Le responde Y mi papá Trece es tóxico Y mi mamá Es tóxica Y mi profesor Es tóxico Yo no lo podía creer Yo dije ¿Dónde está esta niña? ¿Está ¿En dónde? ¿Dónde está esta niña? ¿El papá es Hitler? No, mamá ¿Quién es? Es una equivocación Lo peor que nosotros Podemos hacer Es etiquetar A una persona De tóxica Y esto pasa mucho En los amigos laborales Es la peor etiqueta Porque no te la sacas Nunca Es un prejuicio Nosotros No somos Tóxicos Pero ¿Quién No se ha levantado Un día así? Taché la letra Porque se ve feo Puse la hacha ¿Quién? ¿Quién se ha despertado Un día Y ha pensado eso? ¿O se ha acostado Pensando en eso? O en una situación X Le ha pasado eso Por la mente Levanten la mano Lo que algún día Ha pensado así No No son poquitos O sea De marzo y yo Aquí estoy Bueno Les tengo una noticia Todos Levantaron la mano Siete Lo conté Pero todos Somos potencialmente Tóxicos Todos Pero no como personas Sino porque creamos O generamos El ambiente tóxico Si yo tengo Una trabajadora Y la tengo En el piso ocho Que se ve El cielo hermoso Con su plantita Y luego La cambio al sótano Y se vuelve tóxica ¿Quién es tóxico? Es el sótano No es la persona Si yo tengo Una relación de pareja Y tengo problemas Y tengo problemas Y le grito Y yo le grito Y me grito Y yo le grito Somos tóxicos Es tóxica la situación Si somos Un grupo de trabajo A ver Estamos tres Cuatro personas Y resulta que Una de esas personas Que nos maldía Nos contestó mal O no nos apoyó En una actividad O simplemente Nos retrasamos En entregar el trabajo Por eso Esa persona Es tóxica No Tiene una situación Que obliga A que cree Un ambiente tóxico Pero no somos así Cuando nosotros Hablamos de lo que es Motivación De lo que es La toxicidad De las personas Ah bueno Con respecto La toxicidad De la toxicidad De las personas Hasta libros Vale Hasta libros Vale Yo refiero De eso La inteligencia Es la base Es fundamental Con que estamos Desarguiendo Del congreso Del congreso De una selección De una selección De personal No Tenemos habilidades Porque de pronto Podemos hablar Con el público ¿Por qué? Porque tenemos La efectiva Y al creer Nos quedan Información Esas son habilidades Que se vuelven competencia Y si Le damos La ejercitamos Y la practicamos Vamos a fortalecerlas Es así Cuando nosotros Hacemos una actividad Por ejemplo Nosotros trabajamos También No solamente Con los profesionales Y con los idóneos Sino con los idóneos Es porque Esas personas Tienen un talento Porque Saben la carrera Sin tener un título Entonces Tienen un talento Que hace Y sabe hacerlo Así funciona Cuando por ejemplo Nosotros queremos Motivar al equipo Yo estoy en contra De las frases Hoy es un día Maravilloso El cielo azul Las frases positivas Dame una frase positiva No Si tienes Un grupo de venta Que no te vende Contrata A dos más Que tengan La misma experiencia Y dale 15 días Van a dispararse A la vuelta Al 100% Porque un profesional Necesita de otro Profesional Por empatía Por compañerismo Por competencia Ahí que dice Motivar Y no de que frase No de que se Chocolatitos En el escritorio Simplemente Puse A personas Con sus mismas Capacidades Y sus mismas competencias Hacer la misma actividad ¿Y mi felicidad ¿Para cuándo? Eso es como el anillo De yejo ¿Y mi felicidad ¿Para cuándo? Porque creemos Que cuando nosotros Estamos motivados Al 100% Somos felices Es así Es así Arriba ese ánimo Arímense Cuando nosotros Nos sentimos felices O queremos estar felices En la empresa Es importantísimo Que no solamente Nuestro empleador Nuestro líder En este caso Nos cubra Con las cosas Que nosotros requerimos Pero si existe Ciertas características Que para nosotros Es primordial Lidar O crecer en este caso Y también recibir Que es la ausencia De miedo No puede existir ausencia A que me despidan No puede existir El miedo A que No me van a subir el sueldo No puede existir el sueldo Perdón El miedo A que contrataran A otra persona Me van a bajar No existe No es desmotivador El desarrollo profesional Es importantísimo Yo pienso Que la capacitación Es la mejor inversión Que puede hacer Ya sea Para el tercero Y para uno mismo Y evidentemente Las relaciones personales Son súper básicas Es un ambiente de trabajo Donde todos Se puedan llevar De la mejor manera A ser cordial Todo lo que es La organización La zona de confort ¿Ustedes creen Que está en su zona de confort? ¿Qué creen ustedes? ¿Están en su zona de confort? Vamos a hacer ahorita Una dinámica Porque esta audiencia No dice nada Ahora vamos a hacer Una dinámica Esta persona Está en su zona de confort Y la zona de confort Es mala Porque hay personas A mí me han dicho Pero es que tú estás En tu zona de confort Sal de tu zona de confort ¿Y por qué? Sí Es que está cómoda Sí ¿Y por qué? Porque la zona de confort Es el sitio Donde yo estoy motivado Es el sitio Donde yo me desenvuelvo De la mejor manera Y si yo estoy motivado Yo voy a alcanzar El objetivo que yo quiera Entonces ¿Qué debo hacer? Si yo estoy en mi zona de confort Es que estoy cómoda ¿Qué debo hacer? Le expando Expando mi zona de confort ¿Qué debo hacer nosotros Como líderes Como profesionales Como jefe Ayudar a nuestros colaboradores A expandir Su zona de confort Así funciona Mientras más te expandan Es más fácil Alcanzar los objetivos Colocas otro objetivo Que sean muy parecidos Al que fuiste trabajando Vas abarcando Otros proyectos Otras actividades Y las vas a romper La superación No digas a tus profesionales Que salgas de la zona de confort Colaborale Ayúdenle A expandirla El ánimo Y la motivación Van de la mano Como no me participan Vamos a hacer una actividad Necesito que se pongan de pie Todos Vamos Arriba ese ánimo Arriba ese ánimo Todos de pie Nos vamos a poner así En posición de que estamos tristes Estamos tristes Estamos tristes Deprimidos La posición Vamos Todos tristes Ya yo estoy súper triste Verlo a ustedes Pero sí Todos tristes Ahora vamos Cada vez que de así Ustedes saltan Y aplauden Vamos 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 Fuerza La fuerza Y la fuerza Vamos 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 Vuela 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 Grant Vuela 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 Fuela entonces uno puede animar cuando una persona tiene una competencia deportiva cuando una persona tiene un deporte, cuando estás en el gimnasio y no puedes más y tienes el instructor que dice dale no duele como Rocky no duele, dale, se puede animar pero no los motivos motivar es otra cosa motivar es otra cosa y ahí voy a cerrar con algo que me contaron cuando venimos en el avión por acá mi compañera Norma yo le digo a Sam Ruger todo lo que quiero saber siempre se lo pregunto y ella sabe ella me venía compartiendo la leyenda del águila que a mí me gustó, porque para mí no es más motivador que es el águila cuando cumple 40 años tiende a que el pico se le encorre se le encorre el pico ¿qué sucede? que como se le encorre el pico llega un momento que es difícil alimentarse entonces ella tiene dos alternativas o va a abandonar y se muere o trata con las fuerzas que le queda volar lo más alto posible y se va a una cueva cuando llega a esa cueva contra una pierna se rompe el pico se da, se da, se da, se da, se da y se rompe el pico una vez que se rompe el pico ella espera que se pueda regenerar porque como está tan encorvado cuando llega a esa edad es imposible alimentarse cuando ella se rompe el pico el pico se va regenerando de manera que le permite comer y esto le permite tener más años de supervivencia ¿qué ocurre? cuando ella tiene el pico las plumas no le sirven ¿y qué hace ella? se arranca las plumas con el pico que resurgió para mí no es más motivador que ese cuando el árbol ya tiene su pico el árbol ya tiene sus plumas y ve muchos años más porque tiene un nuevo pueblo esa es mi ponencia yo espero ser un activador de motivación motivar no es dar ánimos motivar es dar ánimos muchas gracias gracias